En el Salón de la Constitución de la Gobernación de Boyacá se efectuó la rendición de cuentas de Pinos de Oriente por parte de las entidades de control que conforman la Comisión Regional de Moralización, quienes por cuatro años han trabajado sin tregua para favorecer a 200 familias de este sector. Yo hago un llamado a toda la ciudadanía tunjano, si sinceramente hay megaproyectos en camino, entonces ¿por qué no hay una obrita pequeña para Pinos de Oriente como son al menos las vías y la seguridad? Yo le hago un llamado al alcalde de Tunja, póngase la mano en el corazón y reaccione porque él nos prometió muchas cosas y hasta el momento no nos ha cumplido nada. La fiscal de la Unidad de Delitos contra la Gestión Pública de Tunja afirmó que se están adelantando serias investigaciones que han requerido de mucho tiempo por la particularidad de los casos. Ha sido un trabajo multidisciplinario, hemos trabajado con el apoyo de otros organismos como Contraloría, Procuraduría, el sector privado a través de las universidades en el proceso de verificación de obras y como le manifiesto, se está trabajando desafortunadamente, pues no son decisiones que se toman a la ligera porque implica trabajar con la orientación de otras disciplinas como es de la ingeniería y de la arquitectura. Por su parte, la presidenta de la Comisión Regional de Moralización, Sandra Salabarrieta, dijo que no se pueden presentar soluciones inmediatas ya que cada entidad trabaja bajo una normatividad diferente. En caso de la Contraloría General de la República ya hizo la auditoría a Pinas de Oriente en un 100% y de lo cual se hicieron los traslados correspondientes tanto a la Fiscalía como a la Procuraduría que son los que les corresponden en este momento emitir un fallo frente a la situación de Pinas de Oriente. El 26 de marzo se realizará una reunión de carácter extraordinario con las partes involucradas con el objetivo de pedir al Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial que se determinen responsabilidades y se presenten alternativas como la reubicación de estas familias.